¡Oh, qué feliz! ¡Sí, sí! ¡Oh, qué cumpleaños! ¡Hola, cumpleaños! ¡Felicidades, soy a ti! ¡Oh, gracias! ¡Oh, qué feliz! ¡Oh, qué cumpleaños! ¡Felicidades, soy a ti! ¡Oh, cielos! Todos cumplimos años, cada año cumplirás. Y si no vas hoy a celebrar, ¡una porra hay que dar! ¡Fuerza, feliz! ¡Más que cumpleaños! ¡Felicidades, soy a ti, mi fin! Te celebramos a ti, eso se trata hoy aquí. ¡Pasa un día divertido! ¡Todos juntos, gringos! ¡Oh, raro! ¡Más que cumpleaños! ¡Felicidades, soy a ti! ¡Oh, bueno! ¡Gracias, amigos! ¡Me dieron una sorpresa! ¡Más que cumpleaños! ¡Gracias!